Los gobernadores y alcaldes deben establecer planes de inversión en el sector eléctrico de la región Caribe para de esa manera minimizar el impacto que tendrá la tarifa del servicio de energía que aumentará con los nuevos operadores. La opinión fue sustentada por el senador conservador David Barguil. Explicó que si le dejan el cúmulo de inversión solo al operador vía tarifa, como es lógico en este negocio, buscará su tasa de retorno. Y es concientizar a los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, que todos los esfuerzos que ellos puedan hacer con las regalías para infraestructura energética van a ayudar a que esos proyectos no terminen siendo cobrados a los usuarios. Porque, vuelvo y te repito, todo lo que se haga con plata pública pues no va a la tarifa. Entonces también tenemos que concientizar a nuestros mandatarios locales que si ellos se meten en la película, entendiendo que esta lucha fue de todos, que ya se fue Electricaribe, que vienen unos nuevos operadores, que tenemos el reto de que no haya un aumento significativo en tarifa, que la gente se lo merece, que el servicio de energía es un servicio que va a ser fundamental para la competitividad de la región, para soñar en industrias de la región, para soñar en que avancemos como un Caribe lleno de oportunidades, es que ellos utilicen parte de los recursos de las regalías y puedan hacer importantes proyectos de infraestructura energética que nos ayuden a que se hagan las sobritas, pero que no se suba la tarifa, que es lo que la gente está esperando. Y ese también es un elemento que hay que poner en la agenda. Insistió en que los gobernantes deben respaldar esos proyectos eléctricos propios con recursos de regalía y luego con un modelo de discusión con el gobierno establecer la minuta de propiedades del Estado para que sean deducibles de la inversión de los privados Caribe Sol y Caribe Mar.